El diario El Mundo de España vuelve a sacar información oculta de los Messi y el FC Barcelona. Hace unos meses destapaban el salario real de Messi con el Barça, que era de 75 millones netos por cada temporada. Ahora han tenido acceso a miles de correos y han publicado las exigencias del padre del jugador que ejerce como su representante hacia el FC Barcelona. En primer lugar, pide 10 millones extra, es decir, un signing bonus, una prima de fichaje de 10 millones en un momento en el que estábamos en plena pandemia. Esa es, digamos, la condición más importante de todas las que exige. Pero junto a ella aparece un rosario de exigencias tremendamente curiosas y sorprendentes, como que el club se haga cargo del pago de un palco VIP en el Camp Nou, que disfrutaba y que utilizaba él y la familia de Luis Suárez, exigía que se le retirara por completo la cláusula de rescisión. Él tenía un blindaje astronómico de 700 millones de euros para todo aquel club que quisiera ficharle y quería dejarlo en una cantidad simbólica de 10.000 euros. Además pedía que el club le pagara los viajes o un viaje en Navidad a toda su familia en jet privado a Argentina, ida y vuelta, es una de las condiciones más llamativas. Pedía además que se saldaran todas las deudas pendientes del club con su hermano Rodrigo, que en ese momento representaba entre otros a Ansu Fati. Pedía algo que hasta ese momento el club no le había concedido, que es explotar todos sus derechos de imagen. Y otra de las cuestiones en las que tenía un especial interés Messi es en blindarse ante una posible subida de impuestos por parte del gobierno a las rentas más altas. Es decir, reclamaba que su contrato contemplara una cláusula por la cual, si el gobierno subía el IRPF, esa subida la tendría que asumir el FC Barcelona. Por lo tanto, seguir ganando los 75 millones netos con todos estos extras y alguno más, bueno, pues que convertían a Leo Messi no ya en el jugador mejor pagado, sino en un jugador con unas condiciones absolutamente irrealizables. Cuando pasó lo del COVID en el 2019, el Barça solicitó a sus trabajadores una rebaja salarial. Rebaja que para los empleados del club difícilmente se iba a recuperar, pero que para los futbolistas era diferente. En el caso de Messi, su padre estaba dispuesto a rebajar la ficha, pero con un detalle importante. El Barça estaba en plena pandemia. El Barça comunica a la familia Messi que han caído sus ingresos un 30%, que tiene una situación financiera crítica, al igual que la tenían en ese momento otros grandes clubes europeos, y le pide el aplazamiento de los pagos que tenía pendientes. En un principio le pide que aplace un 20% de su sueldo y más tarde se dirigen a la familia Messi, los directivos del Barça, pidiendo que por favor, que la situación es tan complicada, que necesitan diferir hasta un 40% de lo que le adeudan. Ante esa posición del club, ante esa súplica del club, la familia Messi contesta de manera absolutamente implacable. Y hemos accedido a un correo interno entre Jorge Messi y Alfonso Nebot, que es el responsable de la family office del futbolista, la persona que gestiona la fortuna del jugador, donde le dice, vale, vamos a diferir los pagos, como pide el FC Barcelona, pero vamos a fijar un interés, que ascendía al 3,75%, nada menos, y que si aún así el Barça seguía con los diferimientos, decía Jorge Messi, que iban a continuar esa escalada de intereses, hasta el punto de que dice que sientan o sentirán el peso de la espada sobre su cabeza, es decir, van a tener que pagar bajo presión. Además se ha desvelado el por qué no se renovó a Messi cuando estaba en su último año de contrato, con Bartomeu todavía en el cargo. Bueno, Bartomeu toma directamente las riendas de la negociación. Bartomeu tuvo un almuerzo en el mes de noviembre de 2019 con el padre del futbolista, donde ya abordó la posibilidad de renovar el contrato de Messi. La voluntad de la Junta Directiva en ese momento es que Messi se retirara en el club. Y la posición del Barça era que existía una línea roja, que es que Messi no podía ganar más de lo que ya estaba ganando, de esos casi 75 millones de euros netos. Y ese fue el punto de fricción que hizo que la renovación no se llevara a cabo, porque como hemos comentado antes, la exigencia principal de Messi era el signing bonus, la nueva prima de renovación, de 10 millones de euros. Eso para el futbolista y para su familia era una condición sine qua non. Y el Barça, que rechazó esa condición y pagarle esos 10 millones de manera inmediata, le llegó a ofrecer una salida. Es decir, pagarle esos 10 millones, pero condicionados a que el club recuperara el índice de facturación que tenía antes de la pandemia. De tal manera que el presidente le dijo a Messi, cuando el club vuelva a facturar 1.100 millones de euros, entonces nos comprometemos a pagarte esos 10 millones. Y el futbolista continuó su estrategia de presión y se negó a ese diferimiento, a ese aplazamiento de la prima de renovación. Esta ha sido la información delicada que ha destapado el diario El Mundo en su medio escrito y a través del podcast que acabamos de escuchar. Mientras tanto, el FC Barcelona ha emitido un comunicado rechazando las filtraciones y asegurando que tomarán medidas legales contra este medio por la publicación de documentos privados.